Hola amigos y amigas de Unicatólica, continuamos con esta serie de videos en nuestra capilla virtual que quieren ser una oportunidad para que reflexiones a partir de la palabra de Dios acerca de cómo vas construyendo tu vida y cómo esta palabra puede ser luz para tu camino. Tomamos hoy un texto del libro del Eclesiástico en el capítulo 37. Hijo mío, mientras tienes salud, pruébate a ti mismo y no te concedas lo que ves que te hace daño, porque no todo es bueno para todos, ni a todos les gusta lo mismo. Hacemos caso de esta palabra invitándote para que revises acerca de la manera como cuidas y alimentas tu vida, no solamente la parte corporal, sino la parte emocional, la parte espiritual. A veces no nos preguntamos acerca de la salud o lo saludable que es lo que leemos, lo que conversamos, lo que compartimos con los demás. Qué bueno que a partir de esta enseñanza y de esta palabra puedas hacer una revisión de tu propia vida y mejorar en todo aquello que sabes hoy te hace daño para tu interior.